Muy buenas chavales, tenemos un nuevo desafío, desafío del cazador y los electrocutaides, electrocutaides Bueno, aún no he jugado nada con las nuevas cartas, así que a ver qué tal se da, porque no sé ni cómo van Improvisamos, como casi siempre ¿Princesa o princesa? Arqueras Veneno He dado el tronco y llevo la princesa, quizá he escogido un poco mal ahí Voy a coger el ariete Vaya música, que le han puesto a la nueva arena, ¿no? Y a ver, si no sale, dividiré arqueras, que es lo que estoy haciendo ya Voy a ir jugando ya el veneno Vale, los tapis Esto y esto ¡Ah! ¡Qué tronco más! Separamos eso Vamos tapis Viene a por mi princesa, lo entiendo Y esto no pinta muy bien Pero si meto esto ahora ¿Qué pasa aquí? Ah, más hambre, corre un poquito, aunque sea Tiene golem, el maldito No sé si los tapis se pueden cargar una mosquetera Ah, muy bien Pues... ¡Qué mal, ¿no? Tengo sabueso Mi jugada es el sabueso Y la suya el golem, y no mola Déjame jugar a golem ahora Así que yo le jugaré ese hueso Y a ver quién la tiene más larga Es que me obliga a usar el tornado Me obliga a usar el tornado, el maldito Voy a usárselo ya Cuando digo usárselo, quiero decir echarlo Esto con veneno El veneno es buenísimo Como sus pelotillas de fuego Vale, no ha ido mal Princesa por el otro lado Arqueras por aquí No sé si los tapis estos se pueden cargar a... No lo sé, y como no lo sé, pues hay que ir probando Me echará el minero en breve Ahí lo tenemos Es que contra el golem Telitan Encima está tanqueando las dos torres No, imposible Maldita sea Lo típico que se suele hacer cuando se pierde Activa la torre del rey Maldita sea Domi Domine Patria Et Spiritus Sancti Pues nada, uno cero para él Se quedó el cazador Me dio los tapis Verdugo para mí Voy a probar el cazador Es que aún no sé cuál es mejor Los tapis acabo de probarlos Y voy a mirar a ver qué tal es el cazador contra el gigante noble Voy a coger el veneno En principio no llevo tropas de spameo para que me afecte mucho el tronco Vale, el gigante me gusta Tendría que haberlo echado más pegado Porque parece ser que es donde es más efectivo Este montapuercos no puede dejar que pegue todo lo que quiera y más Y este no va a pegar mucho porque ataca de lejos Y se presupone Que es bueno de cerca Se presupone Me viene por la izquierda Lo cual es muy respetable Este para los duendos con lanza Vamos a echarlo contra el montapuercos A ver Ah, pues pega bastante, eh, de cerca Y vamos a echar No, iba a echar un veneno ahí Pero no Ha pegado un par de veces solo Poco me parece Ahora voy a jugar así Vamos a pegar la torre Lanzadardos Más, más, más Vale Acabo de gastar el gigante noble Así que en principio no lo tendrá disponible Voy a echar el gigante un poco adelantado Este aquí ya Esto que pare las pelotillas Lo de la izquierda en principio me lo como Veneno ahí Y ahora ya me centro en el otro lado Que yo creo que esa Debería o debería se decaer Otro gigante aquí tanqueando todo eso Lanzadardos por detrás Que me voy a comer un tronco Pero es lo que hay La vida es dura Un par de cazadores Bien, bien Sufrimos bastante al principio Pero al final Hemos podido remontar Bueno, 1-1 ¿Qué me da en la primera? Mira, ¿no? Vamos a abrir el cofre de coronas Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Mira, me han dado más tapis En esta cuenta ya los tenía desbloqueados He mentido como un perraco, ¿eh? He dicho que no los había jugado Realmente los tapis Y que los probé por curiosidad En la arena de entrenamiento Solo por ver como respiraba Pero claro, nivel 1 Y no es lo mismo Ni es lo mismo Ni es igual No sé cuál coger Voy a coger el este El este Porque el oeste Voy a coger los tapis Más que nada porque me ayudarán A parar la carrerilla Caballero escudo Y otra vez a hueso Pues no me ha quedado buen sabor De la otra partida, la verdad O sea, sé que Mira tú qué bien Decía yo de los tapis Y no los tengo ahora aquí Lo cual es una desgracia Vamos a mirar a ver Si se lo carga ya Vale No se los carga de un perdigonazo Los tapis, ¿eh? Bueno, yo creo que con el verdugo aquí Echándolo de cara Para que no me haga extraños Que a veces lo hace Vale Y en principio nada más Voy a esperar a ver si me echar agua al fondo Para aprovechar el... Vale Aprovechar el coheto contra la princesa No No, no Este tengo que tragármelo contra la torre No hay otra Pero la princesa No puedo dejar que pegue Si no Adiós Vamos A lástima que no haya pasado El cazador delante del... Del mago eléctrico Maldita sea Maldita En extremis Aunque esa torre es muy probable Que la tenga más que caída Pero bueno Déjame recuperarme Delisir Déjame Vale Para los tapis El mago eléctrico Eso es de primero de... De zapis Primero de mago eléctrico No Voy a usar el verdugo Y tengo que esperar hasta que... Es que no le dejan ni disparar Ahora es cuando puedo empezar a hacer cositas Vale Estuve dudando si usar el cohete contra la princesa La princesa la... La bruja esta Vamos a echar a falta de un tanque 2 Que me va a soltar ahí algo No puede ser Se ha rendido Yo voy a la prueba del rey Llevo un push aquí demasiado fuerte Como para no hacerlo Se ha rendido Pues gracias Dubik Con lo bien que te estaba yendo ¿No? Buen push Le he soltado ahí Mis mil de oro Mis mil de oro Quiero los Quiero los ya Quiero los Gimme, gimme Show me the money 2-1 Hasta 12 No queda nada Mago de hielo Mago de hielo Mago de hielo Mago de hielo Me voy a quedar Me la más que tiene El rayo El barril Y la torre infierno Gigante noble Torre infierno Es un mazo de lo más extraño Es miedo de mi vida Vamos a ir empezando daño Empezando daño Por ahí Vale Torre infierno aquí Y ese mago eléctrico ¿Por qué le está disparando a mi...? Bueno, ese mago de hielo ¿Por qué le está...? ¿Por qué no ha tarjeteado la infierno? Bueno, para el caso Creo que es más o menos lo mismo Me como el daño De él Eso sí Pero voy a empezar con golem Sí, 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 sí Sí que voy a empezar con golem Sí, no tengo así Solo los tapis Para defender un ataque Por el otro lado Me pregunto si Ah, pensaba que pillaría La cabaña también La choza, cabaña Llámale Manillar de las bicicletas Me voy a reventar demasiado rápido El golem ahí Pero bueno, se explota Vamos a aprovechar Echar el barril Creo que no le hacía falta Pero Me molaría acabar con esas chozas ahora Para que no me dé mucho la paliza Si es que golem es mucho golem Vale, pues ahora desde atrás Mosquetera Y como veo que le ha fastidiado el golem Creo que se lo voy a clavar ahí en medio Sí Tal que así Si me diera tiempo de los tapis detrás de la mosquetera Mejor Un rayo que se aproxima Un rayo que se aproxima Tal que ahí Ah, quería cargarme el cazador Lástima Bueno Vamos a hacerle Vamos a hacerle Cazadores ahí Mosquetera aquí Otra por aquí Ah, mira Que me viene otro cazador ahí Tapis por ahí Que no sé si hacen algo No No Tendría que haber usado el infierno Tendría que haber usado el infierno Y necesitaría defender esta De aquí Bueno, esta me la cargo No Vale Por una mala jugada Antes casi La cago del todo Pero bueno Tendría que haber usado el infierno Contra el Tengo esto altísimo Tendría que haber usado el infierno Contra el Sabueso Era el Sabueso, ¿verdad? Pues, ¿qué queréis que os diga? No sé qué me mola más Si el cazador o los tapis Costan cuatro los dos Voy a dar al cazador Yo creo que en un Uno contra uno Ganaría el cazador Y voy a quedarme el rayo Ahí está Rápido que no me da tiempo a escoger Me habían llamado a la puerta Y encima se habían equivocado Y cuando vuelvo Me encuentro aquí A un gigante noble ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Te meto ya al cementerio Porque yo creo que Será buena idea Sí, yo creo que sí Ese P.E.K.A. Si llegara a pegar Sería la leche Pero no hace falta, ¿verdad? Vale, no hace falta Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora esto No sé si es buena idea No, no es buena idea Porque tarjetea el El gigante Necesito que te cargues ya La princesa Cazador Ya ¿Otro? ¿Necesitas dos tiros? ¿En serio? Pues qué queréis que os diga No me aparece Nada del otro jueves El cazador este Pero nada Nada De nada Y es muy probable Que te lleves un Un rayo aquí En cuanto me sueltes algo Si me sueltas algo Porque me vas a soltar algo ¿Verdad? Vale Hola, hola, hola Qué rayo más mal tirado Qué rayo más mal tirado Muchacho Estaba muerta ya La torre La torre esa ¿Sabéis qué os digo? Que voy a poner Una ballesta defensiva ¿Por qué? Ay, se avecina estornudo Se avecina estornudo Me darían unos zapis ahí Para ese dragón infernal Me darían mucho Esa princesa Me está dando por saco Pero vamos Lo que no está escrito Ballesta defensiva Ahora sí Tengo que aguantar simplemente Treinta y tres segundos Treinta y dos Treinta y uno Es lo único Que tengo que hacer Lo único The one Vale, se ha dado cuenta Que estoy ahí En modo defensivo Como pano Y otra ballesta Que viene aquí Un rayito Lo que se avecina Y gracias Pese al molestamiento Del principio Porque me han molestado Que he ido a abrir Y se había equivocado Tres mil de oro Y aquí Que me habían dado Una recompensa Y tengo otra por ahí Recompensa Y recompensa El cofre mágico Bueno, súper mágico Que se me va llenando Cuatro No me puedo De quejar No sé qué tal Al lanzar rocas Contra los zapis Bueno, para el barril Al lanzar rocas Bueno Es que si le doy Gigante globo Puedo sufrir muchísimo Eh Leñador Leñador Que la furia Es el El doble del isid Pero Por lo menos defiende La furia por sí sola No No hace daño Vamos a ir empezando A hacer daño Que esto es muy 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 difícil De pararlo No sé por qué Este por aquí Tiene el barril Así que probablemente Me lo echará Ahí está Estoy recibiendo Muchísimo más daño Del que me gustaría O gustase Y los zapis Que pasan delante Vaya desgracia La mía Voy a clavar Tía No de estos Eh La torre No ha llegado A darle A mi lanzar rocas ¿Verdad? Pues maldita sea Ese lanzar rocas Bueno No tiene tropas Aéreas Eso sí Yo no se las he visto Déjame los zapis Déjame los zapis Que me mola A mí Cómo van ahí Reseteando todo ¡Buah! Pero me mola mucho Lanzar dardos Haz tu labor Sí señor Lanzar dardos Sí señor ¡Ay! Te parece que... Ahora unos barros de leche Como me lo ves diciendo Lanzar rocas aquí en el centro Perfecto Perfecto Ferpeto Para este me echará el gigante Seguramente En modo defensivo Vamos a ir Cohete Lo acierto No es que se me dan Los cohetes de mal Vale Acertado está Ahora sí que... ¡Oh! Vale No pasa nada No pasa nada Vienen ahí los barros de leche Pero no pasa nada Si te cargaras al verdugo Me molaría Pero un montón Pero un montón Un montonaco ¡Uah! Ese lanzar rocas bueno Y ese globaco Que te cuela hasta el globo Tú Ya verás Rápido Antes de que venga el verdugo Lanzar rocas en el centro Y lástima que no haya tanqueado antes el globo Esqueletillos que llegan Cazador con rabia No No lo veo 5-1 y continuamos Gol de llego De llego De llego De llego De llego Pues Voy a coger el gole Veneno Gol de fuego Voy a coger veneno Príncipe o cohete Es que el cohete se me da mal Así que el príncipe Príncipe no es que se me dé muy bien Pero Y Este Lo veo, lo veo ¿Qué me has dado? Zapis O Me han dado los zapis Vale O sea que llevar al cazador Vamos a ir Asina Vamos a ir Asina Vale Este por aquí Un cementerio Despacito conmigo Que te lo meto Ya En cuanto se exploten algo Vamos Cementerio y veneno Si es que soy tonto Es lo que tendría que Ese es mi combo Cementerio y veneno es mi combo Cementerio y veneno es mi combo Es más Cementerio y veneno es mi combo Vale Tengo que defender eso Tengo que defender eso Vale Lleva cohete Y bola de fuego Va sin hechizos el tío Yo creo que va bien defendido Así Yo creo que se me va a hacer pupilla ahí Y tanto que va a hacer pupilla El contrapush Ahí estamos Y esto se puede dividir ¿verdad? Vamos a probar a ver Sé que se divide Sí Vale Necesito El golem de hielo Vale Más electrocutadores ahí Yo creo que son buenos aquí Este que tanqué Para que me deje A las electrocutadores Sigue trabajando El veneno que Aún no lo he estrenado Este que tanqué Ahí un poco Ahí está El príncipe ataca El príncipe ataca La torre del rey Vale Vale Eso que tanqué Ahí otra vez Veneno ahí Enzalardos ahí Ahí va va Y ya está 6-1 y más Orillo Y aquí ¿Qué me dan? A mí me dan Ya 10 electrocutadores Aquí bastante pasta Y a las 12 Que Va a ser que no Yo haré todo lo que pueda Y un poquito más Pero Me gustan más Los tapis al final Voy a coger la bandida Me pregunto ¿Quién podrá más? ¿Los tapis o el bombardero? Seguramente el bombardero Agua eléctrico O de fuego Es un agua eléctrico Y voy a coger El sabús Más seguro Un tanque Supongo que llevará Algún tanque también A ver si Empezamos así Ya que la gente No es mirada a empezar Vale El princesa Y ahora vamos a probar eso A la bandida No No A la bandida A la bandida A la bandida Gracias Bien Vale Bien Pensaba que había echado mal el tronco Pero no Vale Eso que muere ahí Voy a empezar ya con saboso Creo que me puedo permitir el lujo Ahora lo sabremos Él está acabando el insinio Sí o sí A ver Princesa por aquí Voy a echar la bandida Nuestro quitadores Buah son bastante lentos Son muy muy lentos Pero mucho Se me había escapado uno ahí Se lo va a cargar Otro Otro Este así de tan lejos Tampoco es que haga una barbaridad de daño Ahora sí Último minuto Prepárate muchacho Prepárate que voy Princesa Vale La izquierda la voy a ignorar Si solo viene ese Lo ignoro Vamos a dar al mago eléctrico Este es por aquí Este por aquí Perfecto Perfecto Perfectísimo Bandida y medio Vale Zapes aquí para los esberitos que van a venir Si es que vienen Princesa para lo mismo Este que tanqué Tronco por aquí Mira, mira, mira Uy Pensaba que me lo echaría más en la esquina A la esquina Y puede haber tirado la torre del rey Pero para qué arriesgar Vamos a asegurar las victorias ¿Qué es lo que interesa en estos desafíos? 7-1 Continuimos Continuimos Peca golem Peca golem Confío en el peca Confío en el golem Voy a coger el peca Mago u verdugo El mago pega más Y verdugo pega de más lejos Ay, es que estoy esperando mucho Cementerio Y ya no sé qué más Lleva dos tanques Ahora la lápida Bien Bien, bien, bien Probablemente es lo que hubiera O hubiese Escogido Y voy a empezar ya con lápida ¿Por qué no va a empezar? Los zapis Por aquí Se los cargan Sí, vale No lo sabía Acá me va a estar que juraría El cazador He empezado con uno Y le dio a otro Quizá debería haber echado ahí un cementerio Para que tanqueara al mago Es decir, que fuera el mago el que no recibiera daño Pero es un poco arriesgado Estamos empezando Vale Yo preparo la defensa No sabe que tengo peca Pero ahora se lo cuento Para que así Le digo Mira, tengo peca ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece? Vale Él me está diciendo que tiene verdugo Esto así Y con esto me aseguro Que no me dé mucho la paliza Y ahora sí que se avecina veneno Perdón, el cementerio Es muy probable que caiga aquí un cementerio Tal que así Y si se entretiene ese con el cementerio Vamos, ya ni te cuento Sí, 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 sí Te la he colado, pero bien Reconócelo La torre del rey ahí Va a recibir bastante daño también Y me estoy liando No sabía qué jugar Voy a jugar así Voy a cargarme este cuanto antes Lo he liado ahí un poco Pensaba que se desviaría con la lápida No me di cuenta de que estaba demasiado apartada Lo he liado un poco Un poco o bastante Buah, qué mal Buah, qué mal Que además tendría que haber Ah, mira Ahora se ha desviado Antes no Ah, será porque antes lo ha hecho mal Seguro que sí que será por eso Vale, aún tiene que tirarme la de la izquierda Y yo creo que no podrá No puede ciclar otro bola de fuego Pues menos mal Ese ariete Ese ariete que me coló No me moló 10 electrocutadores Pues me mola, me mola Esta carta es muy probable que la use Muy probable Y como me mola las cojo Voy a coger la princesa Aunque en la azalado Si se Coge flechas Si se tanquea bien Es la leche Y el verdugo Bastante mejor que la bruja En un face to face Quiero decir Face to face Vale A ver ¿Empiezas? ¿Empiezo? ¿Empiezo con princesa desde el fondo? ¿Qué te parece? ¿Te mola? No, no te mola ¿No te mola? ¿Estás quemando? ¿Estás quemando? ¿Eso me estás contando? ¿Que estás quemando? Ah, gigante noble me ha dado Pues Pues lo voy a echar, eh A ver si me tiene tiempo Ah Sí, sí Está parando los perdigones Bien, bien, bien Eso me mola mucho Y esto también O sea, princesa Es una superviviente Y ese no puedo pararlo No puedo pararlo No le voy a echar una princesa Y que se me la cargue No Vale, tengo barros Tengo sabueso Tengo un mazo De lo más extraño Pero extraño, eh Bárbaros que los divido ya Vamos a ir En plan conservador Desde atrás Mira ¿Qué te parece? ¿Te mola o no te mola? Lo izquierdo no lo voy a defender Solo así Vale, está pis Voy a tirar las flechas Pero me acabo de acordar Que tiene la hora de desbirros Si no, sí que lo hubiera hecho Y hace tiempo que no la juega Me la espero Anda, mira Qué rayo más gratuito, ¿no? Vale Ese va a cerrar Así que no llega Bien Y esto con esto Y con esto Desde aquí ¡Oh! Este no me lo esperaba En la fiesta No me lo esperaba En la fiesta A ver si me diera tiempo No me diera tiempo Basta Los bárbaros no son lo mejor Para defender al Ni menos Echao pegado Como acabo de hacer yo Bien, bien, bien Menos mal que Se dividió uno por uno Eh, perdona Pero después de darle ese Ah, vale A ver, dragón Bien Gigante noble Me echará el Este Pero como no tiene tornado Yo creo que Ah Flechas No puede ser verdad No puede ser verdad Es que pensaba Que el gigante noble Acabaría con la torre Si no hubiera tirado Las flechas antes Maldito seas Vaya fallos Me lo estaba ahí guardando Por si acaso Maldito seas No sé cuál coger Voy a coger el megasbe Pero hace mucho que no juego Con él He hecho mucho de menos Voy a coger el peca Los zapis Vendrán bien para Defender las pelotillas ¿No? O por lo menos Deberiesen Y el cohete Creo que no tengas Berritos O algo así Porque Me estoy repitiendo De no haber cogido las flechas Vamos a ver Lo que dije antes A ver si estos Lo defienden Mátan de un agua No, necesitan Dos fogonazos Pero bueno Me defienden eso He empezado muy fuerte ¿Verdad? Si, yo creo que si Demasiado fuerte Vamos peca Vamos peca Gua chaval Gua chaval Lo que le ha hecho Al ese Rápido Pelotillas Bien Se ha Ha reventado El megasbe De una manera Impresionante Vamos Es verdad Lo que dice Que de cerca Hace más daño Pero es que Tiene que estar pegado Pero pegado Vale Me voy a comer Alguna Pelotilla Creo Si he hecho Los tapis Aquí ahora A pesar de que En principio Parece que Se adelanta Creo que voy a tener Que usar el cohete En la En la tía esta Y de paso Me cargo el horno Dime que no lo fallo Por favor Miénteme Aunque sea Vale Eso llega Perfecto He sido da tiempo A por lo menos Disparar un poquito Al Cazador Este Antes de que Ah mira El peca Se encargaba De él Se encargaba De él Me he tirado mal El golem de hielo Me he tirado mal Porque quería que tanqueara Los duendes Con lanzar Y no lo hizo Muy bien Me he tirado tan mal El peca Que le han dado Las pelotillas Igual Del cementerio Que lo tengo A estrenar No Esto ya no lo puedo defender Me parece El cementerio No sé En la segunda torre Es un poco bobada Bueno Tengo que defender La izquierda Como sea Pero como sea Tener cuidado Con el minero Especialmente Especialmente Aquí Ahí estamos Sí Yo creo que esto Sí ¿No? Bien Bien Está lo que bien acaba Y ya son nueve Pero vamos Sin Sin comodines Ya Al siguiente Se acabó Princesa Arqueras Voy a quedarme el golem Curación Me la puedes jugar Pero voy a quedarme Pero voy a quedarme Acordarme que tiene curación Que como es una carta Que apenas se usa Cuando se usa Te la comes enterita Pero no te la esperas Pero bueno Este no será el caso Ya sé que la tiene Mápida Tengo un poco veneno Yo creo que el cazador Yo creo que el cazador Debería guardarse Para Soltando esto No tengo prisa Por ir atacando Me he ahorrado En cohetazo En la torre No sé No sé a qué Divido Arqueras No voy a ser Bueno Me viene zapis Y voy a ir jugando golem Desafras ya Parece que me viene Más fuerte Por este lado Princesa Por aquí Se ha montado Por que os pegará Una vez o dos Voy a preparar Un push fuerte Listo Que arrebenta Ya todo Me espero Un cohete En breve De momento La torre Creo que no está Tiro de cohete Todo para aquí Y No me ha gustado mucho El ataque Pero bueno Es lo que hay Vamos Vente El cohete Si que me lo voy a comer Ya Pero ya 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 de los yas De toda la vida Pero si puedo evitar Comérmelo En la torre Me molaría Me molaría Y mucho Vamos Sobrevive Claro que no sobrevives Hombre Como va a sobrevivir Yo creo que ha sido Más que nada Por el Y así soy yo El que tiene la curación Ah Tarde 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 Por que soy yo El que tiene la curación Yo no había escogido curación Vamos No me suena Cohete Y se acabó Ni cohete Yo no había escogido la curación Otra vez Me ha vuelto a jugar La Mala pasada La conexión Juraría Creo Recordar Que no había escogido la curación Maldita sea Bueno Nueve Tampoco está tan mal Con la mala suerte Que estoy teniendo Últimamente en este juego Con nueve No me quejo Y tres ballestas Lo habéis visto ¿Verdad? Yo había elegido El leñador Lo había elegido yo Yo lo había elegido El leñador Y últimamente Me pasa mucho Cuando escojo En el último segundo El juego Me da la que Le sale De los bits Yo se da mucha rabia Pero bueno Es lo que hay Y como es lo que hay No hay más Espero que os haya gustado el vídeo Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique Darle al like No hay más